Con las ganas que tengo... Hola Ecuador, Costa Sierra Oriente Galápagos, bienvenido, un saludo muy, muy especial a todas las personas que vivimos con diabetes en nuestro país. Hoy es el día mundial de la diabetes, hoy es el día que esta enfermedad, incurable pero tratable, nos permite tener un poquito más de conciencia y amor hacia nosotros mismos, controlándonos la alimentación sobre todo, una sopa muy rica. Cebolla, pimiento, ya tengo un poquito de aceite con achote en el fondo, vamos a moverlo. Bueno, les cuento que estuve el fin de semana en la segunda feria gastronómica de Loja, llegué el viernes, ustedes saben que yo tengo que trabajar y pues el viernes como les dije, yo estaba con el programa grabado, yo estaba en Loja compartiendo con la cámara de turismo de esa ciudad, el segundo festival gastronómico del cual soy la imagen del Ecuador. Gracias a Ustrita, gracias a Daniel por siempre tenerme en cuenta y gracias sobre todas las cosas al pueblo de Loja por el inmenso cariño, el inmenso amor y gracias a los colegas del Perú por el inmenso respeto que también tuve el gusto de sentirlo y percibirlo. Tengo grandes amigos, ya invitaron a una feria en Piura, vamos, me voy a ir con ellos en Trujillo, bueno, aquí está, cebolla colorada, pimiento, a ver, ¿y cómo es esa música bonita? Ahí está, la nueva canción de Danilo Rosero, es un cover, ¿no? Mírame. Esa Fernando se la enseñó, tiene que ser claro, obviamente. Esa se la enseñó Fernando Rosero a Danilo, esa es nuestra época, a ver, Marciano, usted crea toda la época de otro planeta. En este momento vamos a arrancar con la receta, aparte de la canción súper chévere de Danilo Rosero, nos vamos con la sopa de arroz con lenteja, mucha atención, con los ingredientes, un kilo de pechuga cocinada y desmenuzada, una taza de cebolla picada en cuadritos, una taza de cebolla puerro picada, y meternos por acá media taza de arroz, tres metros de caldo de carne, media taza de lenteja, tres cucharadas de ajo snopper, meternos por acá media taza de zanahoria picada, media taza de arberjitas, una cucharada de cilantro picado, meternos media taza de queso rallado, una cucharada de cebollines picados, dos huevos duros, comino, orégano, sal y pimienta al gusto. Mi querido alcalde, estamos listos con la receta y con el fondo de Danilo Rosero y Miran. Ay, o sea, no, y de verdad, lo digo en serio, ya le voy a llamar al abogado Rosero. Claro, pero te aseguro que él se la recomendó a Danilo, porque es de la época. Claro. Bueno, de la época. Pero un poquito, si no te molas y me dejo un poquito más bien a mí. Arroz, señores. Arroz. Arroz, vamos a poner sal. Le vamos a poner pimienta. Aquí. Y le... Aquí voy a poner zanahoria. Y a la vez que pongo la zanahoria, voy a poner la lenteja que está remojada. Ok. ¿Qué hacemos acá? Tengo... Tengo este caldo caliente. Se lo vamos a agregar y lo vamos a mover. Y lo vamos a mover para que el arroz se vaya abriendo. Don Ángelo, a toda la familia de la tosada, de la tosada de Tony, vamos a ver que se vaya cocinando, que esto se vaya cocinando y vaya cogiendo su punto crítico, su punto sabroso, delicioso, rico y fantástico. El arroz... Las recetas mías, usualmente, utilizo dos litros de arroz. Perdón, dos litros de líquido. En este caso, he puesto tres litros porque el arroz se infla, la lenteja se infla un poquito y absorbe. Entonces, esta sopita es una sopa muy generosa para que la familia puse el plato único. Ya esto, está listo la sopa. Le ponemos huevo rallado, cilantro y un poco de queso. Qué delicia, todo el mundo me ha preguntado. ¿Y esta sopa dónde es? Esta sopa me la inventé. Pero qué buena que es. Me encantó y la vamos a compartir. Ok, vamos a sacar... Pecho Retiro, Marcial. Deme un minuto. Deme un minuto. Vamos a sacar la... Ya se me quemaron un poco. Las tortitas, las no quemadas, vamos a usar, las muy quemadas no. Vamos a poner en aceite de oliva snob a que se doren un poquito. Y las sacamos. Marciano, mientras yo las doro y las redoro... Y las adora. Dígame, Teodoro, dígame la receta, por favor. Muy bien, mi querido alcalde. En este momento nos vamos con la receta. Mucha atención. Papel por ahí, rapidito. Una pluma, un lápiz, que tengan que anotar. Tenemos el pollo ranchero. Eso vienen los ingredientes. ¡Ay, qué bonita! Una pluma de pechuga de pollo asada y desmenuzada. También tenemos media libra de tocino picado en cuadritos. Una lata de maíz dulce snob. También tenemos por acá un cuarto de paquete de pejotitas cortadas en cuadritos. Diez tomates de cerezas por acá, muy lindos, tomates lindos, rojitos, tomatitos. También tenemos por acá media taza de pimiento rojo asado y picado también en cuadritos. Dos tazas de lechuga. Tres cucharadas de queso semiduro rallado. Mucha atención para la salsa. Tenemos un cuarto de taza de mayonesa, una cucharadita de mostaza y sal, pimienta al gusto. Mi querido alcalde, estamos listos con la receta. Bueno, ponemos lechuga de diferentes sabores. Se compra la fundita, el pollo asado que le sobró. Aquí tenemos un poco de tocino, usamos la mitad del tocino. Usamos tomate, cereza. ¿Verdad? Tomate, cereza que se lo ponemos acá. Y déjame poner pimientito rojo. ¡Qué rico! ¡Qué bonito! Ahí está, y de snob vamos a poner el choclito, ¿eh? Mientras yo mezclo acá una cuchara de mostaza. Una taza. Una taza. ¡Qué rico, eh! Una taza de mayonesa. Hablemos de diabetes. Obras son amores y no buenas razones. Cuando tú hablas, tienes que saber de qué estás hablando. Quien no tiene una calidad probada, no tiene por qué justificar. Quien tiene, la justifica con sus acciones. Vamos a ver Molinar y sus dulces amigos. Gracias a Dios, un año más, un éxito. Tercer año y la verdad contento porque a mí me llena de satisfacción siempre estar aquí por una buena causa. Porque, como saben, este evento motiva que tres o cuatro meses puedan sustentar la fundación. Y tú sabes que es tan importante esta enfermedad. A ver, ataca, no tiene edades. Puede ser en cualquier momento y qué bonito hacer conciencia y los artistas hacer música para una buena causa. Bueno, me siento feliz de estar esta noche aquí en el Federador con Gino y compartiendo con tantos lindos artistas esta tarea tan hermosa que es trabajar para los chicos que tienen diabetes. Para todos los niños que sufren esta enfermedad y que, bueno, los podemos ayudar de alguna manera. Con aquella decisión de Gino y de todos los amigos dulces que se unen cada año para realmente darles un aliento de vida, una positividad en sus vidas, pues aquí estaré siempre, encantada de la vida. Estamos muy contentas de poder ayudar a los niños. Es nuestra primera vez que venimos y espero que nos sigan invitando, que nos sigan tomando en cuenta. Bueno, pues, tratando de ayudar a los niños con diabetes y darles un granito de arena que es lo que nosotros sabemos hacer nosotros los artistas para ellos con mucho cariño. Espero que se recojan los fondos necesarios y se los pueda ayudar. Bueno, gracias porque un año más podemos llevar un poco de alegría a la Fundación de Niños Vivamos con Diabetes. Entonces, eso es lo importante, mira las obras de los hombres, no los logro. Bueno, yo no voy a hablar de un tema que cae por su propio peso, su propio peso por absurdo, por absurdo, nada más. Yo no lo voy a hablar, ya dije que yo contesto cosas inteligentes, no acciones bajas, sin sentidos y desinformadas. ¿Seguimos? Nadie, nadie, no se preocupe, vamos, seguimos con el plato de hoy como a través de 23 años lo he hecho día a día en la televisión ecuatoriana.